¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Héctor Mañón y como podrán ver hoy estamos probando la madre de todas las camionetas, la madre de todas las camionetas Mercedes-Benz, la G, en su versión AMG, el nombre completo es G63 AMG V8 Biturbo. Esta es una de las camionetas más costosas o más caras que encontramos en nuestro mercado y casualmente es la versión intermedia de la clase G que se vende en México. Abajo está la G500, después está esta, la G63 AMG y todavía hay una todavía más espectacular y con más potencia con un motor V12 llamada G65 AMG que bueno esa es realmente estratosférica, tiene un precio de más de 4 millones de pesos y bueno en el mundo todavía existe una todavía más espectacular que se llama la G63 AMG que es 6x6, significa que tiene 6 llantas y es todavía mucho más monstruosa y mucho más grande. Bueno hablando en concreto de la clase G o Gelandewagen, tiene una historia muy interesante, resulta que fue fabricada o más bien fue ordenada por el Shah de Irán en 1979 y era exclusivamente para uso militar. El Shah de Irán en ese entonces tenía acciones en Mercedes Benz y por eso tenía ese poder de decir háganme una camioneta que quiero para mis tropas militares. Posteriormente esta tecnología permeó a personas civiles digamos y así fue como nació la clase G que tenemos en este momento y que desde 2013 tiene algunos cambios estéticos como veremos las luces de leds en el frente y bueno algunos rediseños estéticos como los espejos que ahora ya no son tan cuadrados son más bien como los de un clase C que bueno eso le da un look diferente que a nuestro parecer rompe un poco con los esquemas de las formas tan cuadradas que tiene esta clase G. Sorpresivamente para un vehículo con un precio tan espectacular como este que es de 2 millones 650 mil pesos. No encontramos el acceso sin llave así que hay que sacarla nuestra llavecita, picarle el botón y ahora sí abrir la puerta. como podrán haber visto es bastante alta esta camioneta realmente hay que dar un salto para para ponerte en el asiento y bueno la ventaja de esta posición de manejo elevada es que tienes una visión periférica completamente de todas las esquinas del auto digamos la parte de atrás es la parte más complicada pero desde esta posición vemos prácticamente todo el final de este largo cofre y bueno tenemos unas ventanas muy amplias gracias a la forma cuadrada y bueno el interior está lleno de materiales de la más alta calidad como podríamos esperar de un Mercedes Benz de más de 2 millones de pesos y bueno esta tiene tiene esta trama en los asientos que es en forma de rombo en la piel y la verdad es que le da un aspecto bastante bastante peculiar nos gusta mucho y sobre todo le da un aspecto muy muy lujoso y bueno como buen auto de lujo encontramos todas las amenidades que podemos imaginar en un auto de este rango de precios salvo por el acceso sin llave que no lo encontramos y hay que meter la llavecita entonces aquí en casi en el centro del tablero encontramos las luces automáticas los limpiadores automáticos el sistema de control de clima automático de dos zonas y bueno también como decíamos todos los materiales son genuinos son realmente madera de son piel de la más alta calidad y bueno las piezas metálicas son realmente de metal algo que nos llamó la atención es que tiene esta pantalla que encontramos en muchos otros modelos de Mercedes Benz como en los nuevos clase a clases la el nuevo clase c digamos que comparten esa misma pantalla nada más está ubicado diferente en cada en cada tablero y bueno se controla desde esta perilla como en todos los Mercedes Benz además en esta misma pantalla en el centro del tablero muestra la imagen de la cámara de reversa que es bastante útil en una camioneta de este tamaño y la verdad es que también tiene muy buena resolución y nos permite ver bastante nuestro alrededor algo que si notamos es que le hace falta espacios para poner cosas que digamos estén más a la mano en ese sentido por ejemplo encontramos nada más este cenicero este portavasos que tenemos aquí y bajo este descansa brazos tenemos un poquito más de dónde guardar las cosas pero digamos que no están tan a la mano aquí mismo también encontramos las conexiones de usb y además un cable que vienen con entrada usb entrada auxiliar y también la de el iphone o ipod pero hasta la generación del 4s entonces bueno con esa con ese cable ya podemos controlar todo mediante la perillita que tenemos aquí y olvidarnos completamente de nuestro teléfono también encontramos las funciones de bluetooth audio que es bastante útil y bueno del bluetooth para el teléfono y todo lo que queramos de la navegación el radio cd mp3 y todo eso lo tenemos en esta área y bueno no olvidemos que este vehículo nació como un vehículo de 4x4 entonces también tenemos en el centro del tablero las opciones para bloquear los diferentes diferenciales en este caso tenemos tres diferenciales uno adelante uno en medio y uno en la parte trasera y los podemos controlar como decíamos desde desde aquí y nada más con poniéndolo en neutral y bueno la verdad es que el espacio es bastante bueno en esta es en esta parte pero como te vamos a ver en la parte trasera no tiene tanto espacio pero si tiene unos toques bastante bastante a menos como decíamos la parte de atrás no tiene realmente mucho espacio para las piernas yo no soy alguien muy alto y digamos que estoy sentado en la misma posición en la que yo manejaría lo que sí es que tenemos muy buen espacio para la cabeza y para poner los brazos eso está muy cómodo digamos que cuatro personas viajarán realmente muy cómodos además de que tiene estas amenidades como decíamos en la parte trasera que tenemos esta pantalla que podemos controlar desde aquí y bueno viene incluido en esta versión de AMG con estos audífonos y un control remoto la verdad es que esto nos da muchas posibilidades sobre todo cuando tenemos familia y bueno necesitamos que vayan entretenidos en un viaje o algo así la verdad es que es algo bastante útil ahora sí si quieren vamos a la parte todavía más interesante de esta camioneta que es el manejo pues como decíamos la gelandevagen o la clase g de mercedes benz ha estado con nosotros desde 1979 y bueno la verdad es que es ha sufrido muy pocos cambios desde ese entonces la estética es prácticamente la misma y bueno la plataforma también es prácticamente la misma lo que cambió ahora en 2013 fue el motor que ahora se le otorgó este motor bueno en el caso de esta versión es el v8 preparado por AMG que es de 5.4 litros biturbo con 544 caballos y 560 libras-pie lo cual es espectacular para cualquier vehículo y más para una camioneta con estas dimensiones y bueno con esta altura con este peso digamos es realmente un logro haber puesto ese motor dentro de esta camioneta y pensar que todavía tenemos una versión con motor de b12 de 12 cilindros bueno ya es todavía una locura mucho más grande como decíamos no tiene ni acceso ni arranque sin llave entonces tenemos que recurrir a la misma llavecita de siempre para arrancar el motor ahora sí ponemos nuestra palanca en drive y estamos listos para manejar lo primero que notamos es que pues bueno si se siente bastante ebrios y talad la respuesta del acelerador pero que las direcciones tiene bastante juego es como digamos que está más orientada a un manejo fuera del camino no tanto como dentro de él y bueno eso tiene un poquito de juego de hecho podemos ver que nos cuesta trabajo de repente como agarrarle el modo y bueno el motor es una locura como decíamos 544 caballos y 560 libras-pie y está acoplada a una transmisión de 7 velocidades automática que también desarrolló específicamente AMG para esta versión la verdad es que la caja responde muy bien es muy rápida y además tiene la ventaja de tres diferentes modos de manejo que uno es el modo confort que está orientado al como dice su nombre al confort y bueno tenemos el sport que aguanta más los cambios y digamos que deja exprimir bastante más la potencia de ese motor y finalmente el modo manual que lo controlamos mediante las paletas de cambio que están detrás del volante y bueno al seleccionar el modo sport la caja se vuelve bastante bastante más responsiva y también aguanta mucho más las revoluciones lo deja subir mucho más el tacómetro y de esta forma logra un 0 a 100 en 5.4 segundos lo cual es bastante espectacular para las dimensiones de este auto nada más ese sonido es maravilloso de verdad y bueno podemos seguir acelerando hasta los 210 kilómetros por hora lo cual es bastante dado que como decíamos la dirección no es la más precisa que hemos tenido oportunidad de manejar pero bueno lo estuvimos manejando en carretera lo manejamos en ciudad es bastante cómodo muy silenciosa está muy bien insonorizada digamos que todo es muy orientada al lujo como decíamos la dirección puede ser nuestra única queja pues no es muy precisa y no inspira también mucha confianza en las curvas pero la camioneta digamos que se agarra y se agarra muy bien gracias a la atracción integral responde súper bien en ese sentido no tenemos ninguna queja la atracción es maravillosa en todo momento si entras a una curva la dirección puede ser que no te inspire mucha confianza al principio pues dado el juego digamos que ahí lo estoy moviendo y no se está moviendo realmente la camioneta pero ya que estás en el movimiento completo el coche se siente firme se siente sólido como cualquier producto de amg que esperaríamos los frenos también son mucho más grandes también se nota que realmente trabajaron en ese sentido y bueno dije 63 la vez que es una maravilla de manejar con todo y los pequeños detalles que hemos encontrado nos gusta nos gusta mucho es como de esos sueños que nunca pensamos que podríamos llegar a manejar y bueno del motor en el modo sport la verdad es que la transmisión hace muy bien su trabajo para exprimir los 544 caballos que es una locura en este auto en fin esperamos que hayas disfrutado de esta prueba de manejo del g63 amg tanto como nosotros porque nosotros nos divertimos como enanos y bueno nos vemos en la próxima